En el día de hoy recibí a la familia de Ales Saab, el diplomático venezolano detenido arbitrariamente en Estados Unidos, junto con el movimiento Free Ales Saab. Es importante destacar las acciones que han tomado no solo los familiares, sino también los abogados y todos los movimientos en solidaridad con este venezolano detenido arbitrariamente. Y nos hemos pronunciado también por la importancia del respeto al derecho internacional. No es posible que se pasen por encima normas tan fundamentales como la Convención de Viena, el respeto a los diplomáticos, el respeto al diálogo. No se puede destruir el sistema internacional como se está haciendo en este caso en particular, igual que con las medidas coercitivas unilaterales, creando acciones de asedio, tratando de cercar al pueblo venezolano para que no entren alimentos, para que no entren medicinas, para que lamentablemente se enfermen y mueran nuestros niños, niñas, las personas adultas mayores. Por eso desde la Defensoría del Pueblo no solo nos solidarizamos con los familiares, sino que también vamos a tomar acciones concretas para solicitar que cese esta detención arbitraria. Sí, quiero hacer el día de hoy una reflexión a propósito del apoyo que he recibido por parte de la Defensoría del Pueblo Venezolano. En el país donde nací no existe una institución como esta en Venezuela. Contra toda la persecución que sufre mi esposo, Alex Saab, mi familia y también todo el pueblo venezolano, mi país, Italia, se ha prestado para cumplir todas las órdenes de los Estados Unidos. Y lamentablemente hay más países que en este momento están haciendo lo mismo. El día de hoy quiero decir que me siento acompañada y quiero agradecer por todo el apoyo que estoy recibiendo por parte de la Defensoría y que para mí es un honor estar aquí hoy con el Defensor. Muchas gracias.